¡Buenas, buenas! ¿Cómo están? Yo espero que estén muy bien. Este video se los debía a mis familiares, amigos y conocidos que me han demostrado muchísimo amor, muchísimo cariño. Este video se trata de la peor experiencia de salud que yo he pasado. ¿Para qué? Para que si tú conoces a alguien que está pasando por una situación similar o igual a la que yo pasé, sepa dónde buscar y no pierda tanto tiempo como lo perdí yo. ¡Buenas, buenas! Tiene un poco que ver. Bueno, aproximadamente en mayo 2 recibí mi segunda dosis de una vacuna, de la cual no quiero mencionar qué vacuna era ni nada, porque no quiero entrar en controversias, pero bueno, mi problema empezó aproximadamente dos semanas después de eso. Aproximadamente en mayo 15 estaba yo entregando una comida, tenía el pie bien plantado en la calle, estaba agarrando una bolsa cuando sentí como un pinchazo, como si se me hubiera metido un clavo, a lo cual pues grité del dolor, saqué mi zapato, saqué mi calcetín, revisé que no estuvieran agujerados, revisé mi pie, no había rastros de nada. Era demasiado intenso el dolor, empecé a sudar del dolor, de hecho entregué esa comida y la persona me preguntó, el dueño de la comida, que si me pasaba algo porque me vio sudando del dolor, le dije que no. Después de unas horas el pie se me empezó a entumir y al otro día lo tenía completamente entumecido, no lo sentía, yo tal vez estúpidamente, tal vez fue lo mejor, continué mi vida, me fui a trabajar, estaba haciendo entregas de comida, continué con mi rutina, iba al gimnasio, continué yendo al gimnasio aproximadamente estuve así hasta posiblemente el 20 de mayo o por ahí, como una semana y media después o dos semanas después que se me entumió, se me empezó como a descongelar, no sé si han tenido esa sensación de estar mucho tiempo en un río congelado, con los pies mojados o afuera, que se les congela y luego esa sensación de que les arde horrible cuando se les descongela el pie, bueno, así era, era un ardor incontenible que me hacía que mi corazón me empezara a palpitar a 150, bueno, se supe los números ya después cuando fui a emergencias, de hecho fui a un conocido hospital, no voy a dar nombres ni nada porque no quiero hacer polémicas ni nada, solamente es como datos que quiero que sepan. Cuando llegué a ese hospital, muy bueno por cierto, me administraron unas pastillas muy potentes por el dolor porque vieron que mi presión estaba muy fuerte, vieron que mi corazón estaba latiendo a 150 latidos por minuto, también me hicieron rayos X, era lo que me podían hacer en ese momento en emergencias, entonces me dieron aproximadamente yo creo que unas 5 pastillas para el dolor. Entonces, encuentro ayuda. Yo no sabía que yo podía aplicar para una aseguranza médica, así que apliqué, me dirigí a otra clínica en donde recibí la ayuda que estaba buscando. Sí regresé a esa clínica solamente para hacer el cambio, para que los resultados no se lo dieran a la doctora de la clínica esta donde estaba la gente grosera, sino que los transfirirán a esta nueva clínica que queda al sur de la ciudad. Y sí, esos análisis más otros que me hicieron, dieron como resultado lo que el doctor ya me había dicho que podía haber sido, y mi diagnóstico fue tumores interdigitales y plantares, los tenía entre los dedos y los tenía en esta parte, pero del pie, abajo del metatarso, trombosis venosa profunda, tenía venas que estaban tapadas, por eso mi pie se hinchaba y se hinchaba y se hinchaba, aparte que estaba reteniendo líquidos, por eso tenía los edemas, la piel se me hinchaba, se me hinchaba, yo me la tocaba y se me hundía el pie, tenía también una cosa que se llama CRPS, por eso sentía que me ardía y me dolía de una forma horrible, sudaba el dolor, gritaba el dolor, no podía dormir, tenía alta presión, tenía taquicardia y eventualmente también diabetes, porque todo ese tiempo que estuve en cama, estuve sin hacer ningún tipo de ejercicio físico, se me dañó también la rodilla, al principio estuve utilizando un carrito en donde ponía mi rodilla, pero ese carrito es como para utilizarlo uno o dos o tres meses, yo ya llevaba seis meses utilizándolo, se me dañó el tendón patelar aquí en la rodilla y después utilicé las muletas, pero las muletas era demasiado doloroso porque la vibración tanto de las muletas como las del carro era horrible, a veces manejando el carro con la vibración tenía yo que parar y gritar y llorar y entonces continuar ir gritando del dolor mientras estaba conduciendo, mientras estaba manejando, era una cosa horrible. Para ese tiempo yo ya estaba súper desesperado porque no aguantaba el dolor y mi mamá y mis hermanos estaban muy preocupados, tanto que me contactaron con un científico mexicano que vive en Acapulco, que de verdad que Dios bendiga a este hombre cada día de su vida, yo creo que Dios puso en su entendimiento la receta de la fórmula que me dio, fue un tratamiento de aproximadamente tres meses en conjunto con 20 pastillas de espirulina que me tomaba diario por el tiempo que duró ese tratamiento. Pero hasta aquí se termina este capítulo y vamos con una experiencia sobrenatural. Alrededor de febrero, como a mitad de febrero o algo así, una amiga mía, la señora Lilia Martínez, me invita a una iglesia cristiana, me dice que a ella la ayudaron, que rezaron por ella porque ella estaba casi perdiendo un ojo, ella tuvo una experiencia muy bonita, una experiencia de sanación, así que la acompañé, rezaron por mí, oraron por mí, al Dios Todopoderoso, a Cristo, y eso sucedió a mediados de febrero, y pasaron unas semanas, lo recuerdo bien, era marzo 9, era un miércoles, estaba yo durmiendo aquí en mi cuarto, si ustedes ven, bueno, tal vez en el video lo voy a editar para que ustedes vean cuál es mi visión. Aquí está mi cama, yo estaba dormido, y aquí está la pared, estaba yo soñando que estaba acostado en mi cama, cuando veía bajar por esta pared dos manos, con túnicas blancas, abriendo sus manos, y dándomelas, así, y esa voz, una voz muy cálida, me decía, dale tu dolor, dale tu pie, él es el doctor por excelencia, él es el doctor por excelencia, él es Cristo Jesús, dale tu pie, entregale tus problemas, dale tu pie, él te va a sanar, él te va a curar, dale tu pie, esa voz en mi oído, me despertó, cuando yo abrí los ojos, seguía escuchando su voz, diciendo, dale tu pie, él te va a sanar, él te va a sanar, se fue alejando esa voz, y cuando yo abrí los ojos, tenía mi pie completamente elevado, 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 a lo máximo que lo podía elevar, y yo no lo estaba elevando, yo no lo estaba elevando, las manos, que estaban abriéndose hacia mí, para que yo le diera mi pie, y le entregara mis problemas, las vi pintadas en la pared, como cuando uno ve una pantalla, por mucho tiempo, y luego ve una superficie sólida, así, estaban ahí sentadas, estaban ahí pintadas, yo, en ese momento, estaba súper desconcertado, no sabía lo que estaba pasando, no sabía lo que me estaba pasando, me quedé así dos minutos, y estuve con el pie completamente arriba, eventualmente, lo fui bajando, poquito a poco, antes de eso, relajé mi pie, relajé mi cuerpo, completamente, y mi pie no se bajaba, mi pie continuaba arriba. Después de eso, me quedé sentado en la cama, con un sentimiento de paz indescriptible, con un sentimiento de paz indescriptible, pero también con un sentimiento de desconcierto, y tratándole de dar una respuesta válida, una respuesta lógica a lo que acababa de pasar. Yo siempre he confiado en Dios, siempre he confiado en Cristo, pero me sentía yo como muy poca cosa, como para creer, ¿verdad? Bueno, pasó ese día, y pasaron una semana, pasaron exactamente siete días. El miércoles próximo, estábamos yo y mi amigo, bueno, mi amigo y yo, estábamos mi amigo y yo, viendo un programa de televisión, sentados, y yo empecé a sentir un movimiento y un calor muy fuerte en mi pie, y le dije, hey, mira, mira mi pie. Después de unos segundos, después de unos segundos, sentí como ese dolor estuviera retrocediendo, retrocediendo esa quemazón, esa quemazón, esa quemazón retrocedió completamente, retrocedió, y en mi tobillo, pum, sentí como hasta un puntito frío, en donde se quitó. Me quedé yo consternado, y le dije a mi amigo, el dolor de mis nervios, se acabó de ir, mis nervios se están, se están regenerando. Ya no era un dolor de gritar, era, continuaba el dolor como a un 10%, había bajado un 90%. Entonces, yo en ese momento pensé, y si intento apoyar mi pie, porque yo no podía apoyar el pie. El dolor era tan horrible que todo ese tiempo, la gente que me conoce, la gente que me había visto, que venía a los karaokes, sabía que yo no podía utilizar calcetines porque mi pie estaba tan grande como una sandía, me enredaba en gasas, y me enredaba con muchísimo cuidado de no lastimarme, porque era tan fácil lastimarme solamente con que se estirara un poquito, ni siquiera me las podía apretar las gasas, porque era un dolor horrible. Bueno, en ese momento intenté caminar, pude caminar, pude dar por lo menos como unos tres, cuatro pasos, lo cual me sorprendió porque desde que comenzó este problema hasta este momento nunca había sentido tan poco dolor. En ese momento lo que se me ocurrió fue hablarle a mi mamá, hablarle a mi hermana, una videollamada, mi mamá y mi hermana nos pusimos a llorar de la alegría y de la bendición que habíamos recibido. Y me gusta mucho que, bueno, hago un pequeño paréntesis para contarles, que tuve la dicha y el honor de que mi mamá me viera dar mis primeros pasos, porque aproximadamente tres semanas después de esa llamada mi mamá murió. Y pues le extraño mucho y ese es otro video, este es, pero esa es otra historia. Y sí, caí en depresión, caí en depresión por la muerte de mi mamá porque la tenía como a una o dos semanas de que viniera a Chicago y estuviera viviendo aquí conmigo. Y bueno, aquí se acaba el capítulo y empezamos el nuevo, que es terapias y cambio de estilo de vida. Bueno, en medio del dolor, del duelo por la pérdida de mi mamá y para agilizar mi recuperación, me puse a buscar en internet una manera más saludable y encontré una dieta. Esta dieta se llama la dieta cetogénica, que en combinación con esta nueva clínica, la última clínica a la que acudí, en la cual se portaron súper bien. Me cambiaron la medicina para la trombosis, me estaban dando Comodin, que no me estaba haciendo nada. Yo continuaba con mi pie súper grande. Me la cambiaron por Eloquiz y desde el segundo mes que estuve tomando Eloquiz, se me destaparon las venas que tenía tapadas y mi pie empezó a deshincharse. Se empezaron a ir los edemas muy poquito a poco. Empecé a regresar al gimnasio. Me estaban mandando a la clínica del dolor con un doctor muy bueno, afroamericano, que de verdad que Dios lo bendiga todos los días. En esa clínica del dolor estaban dando Norcos, que es un medicamento muy fuerte y ahí cada vez que iba tenía yo que hacer pipí para que vean que efectivamente hay rastro del medicamento. O sea que te lo estás tomando efectivamente. Bueno, hoy no me estoy tomando los medicamentos para el dolor. Esa parte ya la pasé, pero retomamos, retomemos. Estaba lloviendo esta nueva dieta. Es una dieta en la cual se eliminan los carbohidratos malos. Uno deja de consumir todo lo que es azúcar, cosas dulces, nada de pan, nada de panecillos, nada de pasta, nada de frutas dulces como la piña, como el mango, nada de vegetales que contengan harinas, como la yuca, como la papa, nada de arroz. Se basa en su mayoría en carne y luego vegetales, pero vegetales verdes. Por ejemplo, col de bruselas, calabazas, squash, cosas verdes. También grasas, grasas naturales, como la piel de pollo si se puede comer en esta, pero no cometan el error que yo cometí. La estaba llevando a rajatabla esta dieta y dejé por días, dejé de consumir vegetales y estaba comiendo pura carne, lo cual me llevó a que me tapé y me lastimé los intestinos porque dejé de consumir fibra. Ahora lo que hago es consumo un poquito más de los carbohidratos que debería de consumir en esta dieta, entonces no le estoy siguiendo al pie de la letra, pero los pocos carbohidratos que consumo, que no son tan pocos, es manzana, me como, si está chica la manzana, me como una manzana en la mañana verde, porque son las que tienen menos carbohidratos y son altas en fibra. Y entonces como pueden ser huevos, puede ser carne de pollo o pescado o carne de res, también consumo vegetales y por la noche con la carne me como un pedazo de papaya. Eso lo acompaño con ejercicio a diario, pero les quiero decir que muchísimas gracias por verme hasta este momento, gracias, gracias por el apoyo. Me pueden seguir por favor, en Facebook estoy como Eduardo Manuel Chicago, en YouTube como Eduardo Manuel Fomga, F-O-M-G-A, por aquí se los voy a dejar. Y en TikTok estoy como arroba Eduardo Manuel DJ Lalo. Y no te olvides suscribirte a este canal para que te lleguen notificaciones cuando saque cosas nuevas, dale like por favor y comenta aunque sea un punto, un zapato o lo que se te dé tu gana. Cuídense, que estén muy bien. Bye, bye, bye. Chau.